¿Qué tal? Esta semana el inepto fiscal Francisco Barbosa de la vida sabrosa y quien por fin decidió quitarse el único cabello que le colgaba, se mostró bastante preocupado y hasta asustado por la solicitud del gobierno Petro a la Corte Suprema de Justicia de elegir de una vez por todas a su sucesor. Yo repito porque yo lo he venido diciendo y yo con este gobierno no me voy a callar, ni me voy a callar hoy, ni me voy a callar después, ni me voy a callar nunca. Aquí ha venido una estrategia de destrucción institucional del país y de la justicia colombiana por parte de Gustavo Petro y su gobierno. Entonces aquí han venido con la idea de presionar, lo vimos con mucha gravedad lo que está ocurriendo con el magistrado Gerardo Botero, que denunció unos hechos. Me parece muy grave que se presenten tutelas exigiéndole a la Corte Suprema de Justicia que tengan que elegir antes de que se vaya el fiscal general de la nación. Dejen a la Corte Suprema de Justicia hacer lo que tiene que hacer. La Corte Suprema de Justicia puede elegir cuando la Corte Suprema de Justicia lo determine como ha ocurrido en la historia de Colombia. Vaya, 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 parece que alguien está muy asustado. Vean, Barbosa sabe que la debe y también sabe que cuando deje su cargo se van a destapar todas las ollas podrías que precisamente ayudaba a tapar. ¿Será que el fiscal se puede convertir próximamente en un nuevo buen muchacho? Obviamente sí. Mucha atención, explosivo, impactante, exclusivo. Miguel Abraham Polo Polo deberá presentarse ante el Consejo de Estado por escándalo de cobros a miembros de su UTL en el Congreso. ¿Qué? Parece que Polo Polo están aprietos con la justicia. Los cazadores suelen ser cazados. Recordemos que según audios difundidos en marzo de 2023, uno de los escoltas de Polo Polo sostuvo una conversación con el entonces coordinador de su UTL en la que habría quedado en evidencia los supuestos pagos que debían hacerle sus colaboradores para continuar en sus cargos. Como si trabajar con Polo Polo fuera algo de tener suscripción, ¿no? Como si fuera un lujo. Aunque el caso quedó en el olvido para la opinión pública, los trámites legales siguieron su curso y ahora el congresista deberá asistir para la recepción de testimonios que incluirán las versiones de José Enrique Padilla, el escolta, y de Orlando Luis Álvarez Ladeud, el coordinador de la UTL. ¿Cómo le irá a solucionar este problemita a su madrina, Mafe Cabal? Yo creo que la senadora uribista ya le está solucionando, porque o si no, el congresista va a llegar blanco el susto. Que eso es lo que quiere igualmente. La Red Bebedurías de Colombia solicitó una investigación en contra del alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, por supuesta malversación de recursos. Observen ustedes mismos, por favor. Hola compañeros, cordial saludo. Así es, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue denunciado por la Red Bebedurías Ciudadanas de Colombia por hechos que tienen que ver con malversación de fondos y peculado durante su primera administración en la ciudad de Medellín cuando habrían desviado dineros públicos para el pago privado de una fiesta de cumpleaños de su hijo. Ahora entienden por qué Fico en su momento dijo, plata es plata, hombre, conorrea, hombre. En fin, para ese tipo de gastos es que el uribismo puso a uno de sus títeres en Antioquia nuevamente en el poder. Háganme el favor. El bandido Hugo Aguilar, padre de todos los corruptos Aguilar que se han saqueado Santander, reconoció ante la JEP que trabajó de la mano con las AUC y que además fundó el grupo Los Pepes, quienes asesinaron a jóvenes y explotaron carros bomba por todo Medellín. El exgobernador de Santander y coronel en retiro, Hugo Aguilar, se ratificó en que acepta la condena de la Corte Suprema de Justicia que lo procesó por sus comprobados vínculos con grupos paramilitares en su departamento. El condenado oficial en retiro dijo que se benefició de esas alianzas con esas organizaciones al margen de la ley. Reiteró también que en próximas audiencias ante la JEP llevará a los magistrados de la Justicia Especial documentación que soporte su accionar delincuencial. Y voy a llegar sobre los casos que cité sobre el municipio de Puerto Vilches. El hoy oficial en retiro habló de lugares en el departamento en donde habría fosas con cuerpos de civiles asesinados por los paramilitares en connivencia con grupos del Ejército Nacional. Esperen, esperen. Entonces Hugo Aguilar también le está confirmando al país que quienes de verdad asesinaron a Pablo Escobar fueron los paramilitares y no el bloque de búsqueda. ¡Guau! ¿Qué? ¡Qué sorpresa! ¡No! Otra mentira de la policía que se cae por cuenta de sus propios hombres. Amigos, mi nombre es Hugo Aguilar, un nuevo confeso paramilitar, pero me dicen Wally y esto es Wally Opina. Bienvenidos. Antes de empezar con este video quiero enviarle un abrazo muy especial a toda la gente que nos apoya desde Patreon. A toda mi gente de Patreon un abrazo gigante. Si ustedes quieren colaborar y ser parte de este grupo pueden hacerlo a través de este link que viene en pantalla y también lo pueden hacer a través de YouTube siendo miembros del canal. Muchísimas gracias a todos por colaborar con la independencia de este canal que es súper objetivo. Lo único es que somos antiuridistas, hijo de p***, pero de resto objetividad. Mismo amertos hermosos y apapachables, últimamente los seguidores del señor tenebroso e ilustres personajes que hacen parte de la gloriosa extrema derecha chipchombiana se han mostrado bastante activos en mi contra. Pero ¿qué puedo hacer? Yo tengo muy claro que no puedo caerle bien a todo el mundo sin embargo a todos esos que que no me quieren, ni modo, pero yo creo que algunos me quieren. Yo también creo que alguien por ahí me quiere, debe haber, ¿no? Oigan, les cuento que desde el lunes 23 de enero hasta el sábado 27 el presidente Gustavo Petro llevará a cabo una nueva edición de gobierno con el pueblo, pero esta vez desde el Pacífico Colombiano, una región que ha sido históricamente olvidada por anteriores gobiernos. Bueno, excepto por Duque. El entonces presidente títere sí viajó al Chocó para llevarle dulces a los niños del departamento. Todo un miserable. El caso es que entre los puntos de la agenda del gobierno estará el anuncio de entrega de más de 70 mil millones de pesos para el desarrollo del PNIS de Tumaco. Asimismo, se esperan distintos anuncios en temas de seguridad y un balance de los avances del acuerdo de paz, específicamente el punto relacionado con tierras. Ojo, también se hará entrega de títulos de propiedad colectiva de más de 28 mil hectáreas de tierra para comunidades en López de Micay, departamento del Cauca. Incluso, Wally Opina pudo conocer de primera mano que en el municipio de Barbacoas, Nariño, se pondrá en marcha el Centro de Educación Superior que tuvo una inversión cercana a los 10 mil millones de pesos. Los ministerios de Educación, TIC, Comercio, Salud y otros también harán anuncios sobre el desarrollo de sus carteras. Habrá entrega de computadores, entrega de insumos de salud y otros actos en los que el gobierno busca dar visibilidad a las actividades que se vienen desarrollando en el Pacífico. Precisamente frente a esas actividades que viene desarrollando el gobierno en esta región y en otras partes del país, el presidente realizó una declaración que dejó pensando a más de una. Pero tenemos que desarrollarlas con ustedes y tenemos tres años porque después de esto toca elegir otro gobierno progresista para que podamos profundizar esto porque 200 años de olvido no se solucionan en cuatro años. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, señor sin miedo, tengo miedo. Sinceramente, ¿usted votaría de nuevo por un gobierno progresista o por el que diga Petro? Los leo en la caja de comentarios. Ahora bien, hablemos con argumentos y con acciones que ya se han anunciado en estos primeros días en el Pacífico. La ministra de Educación, Aurora Vergara, confirmó la construcción de la nueva sede de Educación Superior en la subregión del Telenví, en Barbacoas. Incluso señaló que el Ministerio de Educación autorizó la ampliación de la planta docente en primera infancia en la región. Es un honor también autorizar y anunciar una gestión que ha significado la transformación del Ministerio de Educación y del gobierno nacional. La mejor reunión que ha tenido este gobierno la convocaron un grupo de jóvenes de este territorio, que pidieron tres minutos para sustentarle al gobierno nacional por qué necesitaban una sede universitaria. Y por esa razón, el gobierno nacional confirma hoy la nueva sede de Educación Superior en la subregión del Telenví, en Barbacoas. Les damos las gracias y podrán consultar todos los detalles de esos anuncios en la página del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias. Gracias. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, confirmó la conformación de un distrito minero. También indicó que el acuerdo con la gobernación para instalar y empezar a desarrollar este distrito tiene como prioridad ser ambientalmente sostenible, que implique la reindustrialización y la incorporación de otros elementos que permitan construir la riqueza y prosperidad. ...y energía, toda la institucionalidad, el presidente, la Agencia Nacional de Minería, la viceministra, el Servicio Geológico Colombiano y ante las intervenciones y lo que nos ha dicho la gente aquí, podemos asegurarles que este gobierno no ha venido aquí a perseguir al pequeño minero, no ha venido aquí a perseguir la minería ancestral, no ha venido aquí a perseguir ni a perpetuar una minería que ha sido para la guerra. Este gobierno tiene el compromiso de construir y transformar la política minera para hacerla una minería para la vida y para la paz. Y en ese sentido, anunciamos aquí la conformación de un distrito minero tal como lo ha solicitado la comunidad. Este viernes, en la Asamblea Popular de Minería, que realizaremos en Tumaco, en el Hotel Villa del Sol, firmaremos el acuerdo con la gobernación para instalar y empezar a desarrollar este distrito, que debe ser un distrito minero, ambientalmente sostenible, que implique también la reindustrialización, la incorporación de la joyería y la incorporación de otros elementos que le den al territorio, no sólo la extracción, sino que le permita construir la riqueza y la prosperidad que tanto anhela la gente y el territorio. Para ese propósito hemos destinado más de 10 mil millones de pesos que nos permitan construir estos distritos mineros, consolidar esta política y garantizar la transformación de la minería en el territorio. El ministro de las TIC, Mauricio Liscano, anunció que habrá una inversión de más de 10 mil millones de pesos para asegurar la conectividad de las escuelas y de las zonas Wi-Fi para la comunidad de la región. Pues ya está contratado, esto no es más que un anuncio, es que ya van a iniciar las obras, señora vicepresidenta, ya tenemos contratado 16 zonas comunitarias para la paz, así las llamamos, 16 en Barbacoas, 16 en Magüí Payán y 16 en Roberto Payán. Es una inversión alrededor de los 10 mil millones que implica que la conectividad de las escuelas, pero también zonas Wi-Fi para parte de la comunidad fuera de las escuelas. Eso significa que estas escuelas van a tener internet de alta velocidad, pero además vamos a tener 16 zonas Wi-Fi en cada uno de los municipios, los 16 aquí en Barbacoas, 16 en Magüí y 16 en Roberto Payán, para una inversión de 10 mil millones, señora vicepresidenta, eso ya tiene contratista, ya inician las obras a partir de estas semanas, entonces queríamos anunciarle eso, un esfuerzo que hicimos con Raúl, de un proyecto de 80 mil millones, 40 mil que puso la ART, 40 mil nosotros, para conectividad a los municipios PDET, y la inversión en el departamento, que ya lo sabe usted, señor gobernador, porque vamos a conectar, casi todos los municipios de Nariño son PDET, entonces la inversión en el departamento total vicepresidenta va a ser de 27 mil 267 millones, obras que ya comienzan esta semana. Muchas gracias. Finalmente, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a temas como la seguridad, la protección de derechos humanos y las medidas de protección a líderes sociales y habitantes del territorio. Vamos a generar un modelo de gobernanza que articule acción entre gobierno nacional y entes territoriales en implementación de programas, planes y estrategias en materia de protección y prevención de violaciones a los derechos humanos, construcción de paz y seguridad en los territorios. ¿Cómo? Habrá la Comisión Interinstitucional, Franklin ha trabajado muy duro en eso, que hace seguimientos a todos los indicadores en materia de seguridad a derechos humanos para impulsar acciones para la disminución de crímenes graves contra líderes, reincorporados y comunidades, igualmente para la acción de medidas de protección individual y colectiva, medidas de prevención del desplazamiento forzado, confinamiento y reclutamiento a niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿cuál es la idea, presidente, que ya la estamos concretando? Es la comisión que se crea, está conformada por el Ministerio del Interior, la preside, convoca el Ministerio de Defensa, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Unidad Nacional de Protección, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Gobernadores, Alcaldes de los Municipios Priorizados, querido José Alfonso. Bueno, sin duda alguna hay que rescatar la intención del gobierno de llegar con su oferta institucional a una zona del país que históricamente ha sido vista con desprecio. Sin embargo, hay que cumplir. Desde Wally Opina esperamos que estas acciones no se queden en anuncios. Esperamos que pronto podamos ver hechos concretos en beneficio de los habitantes de esta próspera y bella región. Soy Wally y esto es El Descontrol. ¡Olé! Hoy le haremos El Descontrol al expresidente Títer Iván Duque. Imagínense que varios medios nacionales e internacionales empezaron a sacar entrevistas exclusivas sobre el peor presidente que ha tenido Colombia. Todo parece indicar que los dejaron bien engrasaditos. En el diario ABC hablé con Gavina Barriuso sobre liderazgo en tiempos de crisis, de las grandes amenazas que tiene la democracia en la región, con fenómenos como el populismo, la posverdad y la polarización y de la falta de legitimidad de las elecciones en Venezuela con las jugarretas del dictador Maduro para perpetuarse en el poder. En entrevista con Europa Press hablé con Daniel Herrero, jefe de EP Internacional, sobre los riesgos de la democracia en América Latina y de los peligros de la construcción de una paz basada en prebendas y concesiones a los criminales. Cualquier proceso de acercamiento al diálogo debe venir procedido de una sede de actividades criminales, de la entrega de los secuestrados y de un deseo claro de arrepentimiento. Todo muy bonito, ¿no? Pero, oiga, Títer Eduque, ¿y para cuándo una entrevista en Europa Press hablando de su amigo con circular roja a la Interpol, Pierre García, el mismo que usted puso de director del DPS y quien le robó miles de millones de pesos a los colombianos? ¿De qué me hablas bien? Definitivamente, Duque es el mejor amigo de los delincuentes. Hola, qué coincidencia, ¿no? Esto fue El Descontrol. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, dale pulgar arriba si les gustó y suscribirse en este hermoso canal, en el botón rojo de la parte de abajo, también activar la campanita de notificaciones. La pregunta de esta semana es, ¿harías una fiesta? Si Polo Polo pierde la curula en el Congreso, ¿me invitarías? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Si quieres ver más videos de Gualopina, haz clic aquí. Y si quieres suscribirte a este canal o hacer parte de la comunidad de Patreon, haz clic aquí.